Hola, saludos, soy Lisandra Phil y en esta ocasión quiero decirte que yo, como tú, en un momento dado de mi vida también me sentí sin esperanzas, sola, abatida, era como estar en un camino y sentirte perdido, totalmente perdida, así me sentía yo. ¿Sabes una cosa? En un momento dado de mi vida tuve que reconocer que yo necesitaba a Dios, que yo necesitaba recibir ese perdón y ese abrazo de Jesús. Cuando yo recibí ese gran día, el abrazo de un padre, el abrazo de Jesús que abrazó mi vida y me dijo, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono, no importa quien seas, yo te amo y te perdono. Ese día yo pude recibir en mi corazón el amor de Jesús y yo pude entregarle mi vida a Él. Yo pude perdonar a mi padre y darle gracias a Dios por la gran victoria. Hoy quiero compartir contigo este gran video que hicimos con mucho amor, se llama Te llevaste mi perdón y lo consigues en mi canal de YouTube, Lisandra Phil, Te llevaste mi perdón. Bendice a alguien en este día, bendice a alguien en este día con este gran video que va a tocar las fibras de su corazón. Recuerda, Lisandra Phil, Te llevaste mi perdón y hoy tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Envíame tu mensaje, envíame tu información por inbox, yo quiero orar por ti, yo personalmente voy a estar orando por ti. Así que muchas bendiciones, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Gracias.